Radio TV Merger, periodistas al servicio de usted, estamos en vivo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario referente a la visita de don Alberto Taro o no? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario referente a la visita de don Alberto Taro o no? Tengo que rescatar de positivo de la todavía presidenta Dina en esta visita, como le repito, que ha llegado don Alberto Taro para la vacunación de las vacas por parte de Senasa. ¿Qué tendría usted que resaltar de esta llegada? ¿Qué ayuda espera de alguna forma positiva, como le decía? Bueno, siempre hay que ser positivos para todos, mi estimado. Así es, así es, pero el Perú está descontento por los más de 70 fallecidos años. Claro, es un tema muy aparte que ya, bueno, se tiene que... Es un tema muy complicado, muy complicado, muy complicado también. Triste, muy triste. Bueno, la visita del presidente del Consejo de Ministros con la ministra de Agricultura, nos hemos enfocado en la parte del sector cascajales que se están ya dando inicio a la descolomentación, ¿no? De los sedimentos del río, Eten, ¿no? Entre, bueno, entre Eten y Rec. Son dos kilómetros de descolomentación que se va a realizar. Son 50 días calendario, ¿no? Y a Dios gracias, y digo esto porque nosotros como municipalidad, gobierno local, hemos realizado las fichas, ¿no? Indicando la descolomentación, indicando las nuevas defensas ribereñas, aguas abajo, y lo que es cerca de 500 metros que dejó hace poco este fenómeno del niño, ¿no? Con la llegada, creo que fue en el mes de marzo, no mal recuerdo, ha podido debilitar una parte del sector cascajales. Pero ahí también han tomado porque ya de aquí en el mes de agosto están iniciando también esos trabajos, ¿no? De reforzamiento de la defensa ribereña. Y vemos que el Estado peruano, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ha desembolsado prácticamente 192 millones de soles para poder, de alguna forma, prevenir, ¿no? Estos fenómenos que ya se nos aproximan por el mes de septiembre, ¿no? Como dicen los especialistas. Entonces, sí vemos un trabajo de alguna forma positiva, ¿no? Y antes de llegar acá a esta coordinación, digamos, de Senasa para la vacuna de los ganados y los acuerdos que se han tomado anteriormente con los ganaderos y agricultores, hemos pedido también el apoyo para la canalización, revestimiento del canal de más de 10 kilómetros y medio, que también la ministra, ¿no? A través de sus más allegados dirigentes, de alguna forma, han dicho que sí, ¿no? Entonces, estaremos tocando próximamente las puertas, ¿no? A lo mismo que la defensa ribereña, ¿no? Porque, si bien es cierto, Eten es lo último, digamos, el último distrito que recoge, digamos, todas las aguas del Valle Chacaylambayeque. Entonces, al ver esta problemática, la ministra de Agricultura se ha puesto prácticamente en buenos términos poder apoyarnos a este gobierno local, que es el distrito de Ciudad Eten. Entonces, digamos que la prevención en cuanto a estas fuertes libias que se acercan, estarían, digamos, ustedes aquí, el distrito de Ciudad Eten, y aquí, este sector, Matacabay, donde mató a las vaquitas, estarían, digamos, casi seguros. Claro, así es. ¿Garantizado este alcalde, ingeniero Iván Reque Ñique? Así es, mi estimado. ¿Garantizado? Sí. Por otro lado, usted menciona, 10 kilómetros, dice, de revestimiento de un canal. Sí. ¿En un monto aproximado de cuánto, ingeniero? Aproximadamente de 9 millones de soles. ¿Esto por parte de todavía este gobierno? Claro, así es. ¿Sería lo que tendría que usted rescatar para Ciudad Eten? ¿Y para los ganaderos o parte de que han vacunado a las vaquitas? ¿Qué hay para los ganaderos, de repente, más adelante? Mire, existe un programa Agroideas, ¿no? En donde ya he visto coordinaciones, anteriormente, semanas atrás, con los ganaderos para poder colocar una planta paustorizadora de leche acá en el distrito. Entonces, esto conlleva, como gobierno local, apoyarlos también a los ganaderos, ¿no? Y lo que ellos pidieron, y yo también he pedido como alcalde, como primer vecino de este distrito, es apoyar a la flexibilidad de los requisitos para poder incorporarse en un proyecto de agroideas. Y ya la ministra, ¿no?, ha dado el visto bueno. Entonces, creo que... Una planta paustorizadora, ¿de un monto aproximado también de cuánto, ingeniero? De un millón de soles. Un millón de soles. ¿Usted cree que esto puede dar inicio el próximo año? Porque en este año todavía algunas obras se están inaugurando y full expediente. Siempre hay que ser positivos. Efectivamente. Siempre hay que ser positivos. Mirando el lado positivo, este... Ya no están como ideas, sino ya estamos, de alguna forma, con los ganaderos presentando los requisitos. Ajá. Hay varios, como lo mencionó el amigo Edgardo Escarate, algunas trabas que pone como requisitos previos antes de poder concursar, pero ya se han dado, digamos, el visto bueno de todos ellos. Y nosotros, como gobierno local, vamos a estar allí y apoyarnos a nuestros amigos ganaderos. Y estoy muy seguro de que esto, de alguna forma, posiblemente el próximo año se pueda concretar. Alcalde, y en este 28, en estos días, en este mes patrio, se vienen las fechas promocionando el turismo. Están promocionando el distrito de Pítipo, Ferreñafe, Batangrande, con su causa ferreñafana, ¿verdad? Como todos los años, el Festicún, sus 50 años, y Lambayeque con su quincón, y Ciudad Eten también. Que es este 23, revisando la agenda, tomando como referencia el Facebook del municipio distrital de Ciudad Eten. ¿Cuál es esa invitación que usted hace? En la Feria del Divino, el famoso Niño del Milagro, ¿verdad? Así es. Cumplimos 374 años, ¿no?, de la aparición del Niño en la Hostia Consagrada. Y invitamos a todos los lambayicanos, turistas de diferentes departamentos, y extranjeros también, que llegan mucho a visitar prácticamente al Niño del Milagro, ¿no? Entonces, Ciudad Eten lo recibirá con las manos abiertas. Tenemos aquí gastronomía, tenemos lo que son artesanía, bastante artesanía llevan de Ciudad Eten, sombreros, regalitos. El famoso sombrero, ¿no? Así es. Va a haber ese famoso sombrero. Revisando, le repito, esa agendita que ustedes tienen, ¿el día central es el día 23? Ahí están resaltando ustedes el sombrero, por ejemplo. 22, 23 y 24 son los días centrales. Ahí mencionan también unos tejidos también. Sí, así es. ¿No? Mencionan. Son diferentes actividades que la municipalidad acorde... Respaldando totalmente. Claro, así es. La municipalidad, en concordancia con la parroquia y algunas instituciones, ¿no? De la población estamos, de alguna forma, resaltando diferentes actividades, ¿no? Para esta feria, porque años atrás, de alguna forma, se estaba quedando, ¿no? Entonces, tenemos que resaltar la cultura, el arte y todo lo que tenemos... El turismo, sobre todo. El turismo en el Distrito Ciudad Eten. Muy bien, le parece, lo comprometo a una próxima entrevista en esta reconocida pequeñita marca que se llama Radio TV Melgar Periodistas al servicio de usted en YouTube. ¿Le parece? Pero con Ciudad Eten. Claro, así es mi estimado. Muy bien. Quédese ahí. Muchas gracias. Quédese ahí, quédese ahí para que quede bien grabado. Y esta entrevista es la primera que da para el recuerdo, este, alcalde, ingeniero, Iván Reque Ñique. Gracias.